Yo tengo un anhelo, un saludable, quiero tirarme una foto, tengo 27 años que me voto y voy a votar por usted. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Señores! ¡Ya yo le dije que este hombre de ustedes no es mío! Yo, 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 porque yo no podía votar por él. ¡En fin de fin de fin! ¡Me encontré un hombre que voy a votar por él! ¡Que daño, porquilo! Gracias.